en el día de hoy estaremos cocinando te banderillas de salchicha don't forget this video will also have an english version en un recipiente agrega dos vasos de leche dos huevos y nueve hasta que se combinen acá en una fuente lo que vamos a hacer es que vamos a agregar media taza de harina para todo uso media taza de harina de maíz media taza de azúcar y tres cucharaditas de polvo de hornear esto lo vamos a mover hasta que todos los ingredientes se combinen y encontremos la consistencia perfecta esto lo vamos a poner a un lado y acá tenemos las salchichas que la vamos a cortar por la mitad también tenemos un queso mozzarella estoy utilizando este queso porque es mi favorito tú puedes utilizar el queso que gustes acá lo que vamos a hacer es que vamos a colocar las salchichas con los palitos así como se hacen las banderillas tenemos banderillas originales y también vamos a hacer unas banderillas que tendrán queso por dentro esto va a ser una delicia bien fácil y bien sencilla de preparar las que son originales o las que son tradicionales también la vamos a realizar amigos no se olvide suscribirse a mi canal darle me gusta el contenido por supuesto compartir el contenido acá ya estamos haciendo la última ya la tenemos las banderillas lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a cortar el borde al queso para que se vea más ovalada más redondita así como estamos haciendo acá bien fácil y sencillo de realizar miren cómo se ven las banderillas totalmente van a quedar deliciosas lo que vamos a hacer ahora es que vamos a colocar los ingredientes secos y los mojados lo vamos a hacer gradualmente poco a poco porque no quieres que la mezcla se ponga muy aguada y por eso vas a agregar los ingredientes mojados de una forma gradual vamos a hacer bien bien lento acá agregamos poquito seguimos moviendo hasta que todo se combine seguimos moviendo agregamos otro poquito de lo que es la mezcla acá lo seguimos moviendo y acá tenemos la la consistencia que andamos buscando vamos a poner esto en un vaso vamos a agregar la banderilla dentro del vaso y miren acá lo vamos a meter a una olla con aceite bien bien caliente y lo vamos a rotar así como estoy haciendo bien rotándolo miren cómo se cocina de cada lado bien redondita miren aquí tenemos la primera banderilla tradicional de salchicha que hemos preparado en el día de hoy para ti esperamos que esta receta sea de tu gusto y para tu agrado aquí ya tenemos la segunda banderilla miren qué bonita el color la consistencia eso tiene un olor y esto se ve que va a quedar totalmente delicioso aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una de las que tienen queso mire cómo se ven acá las que tienen queso y aquí ya vamos a realizar la última banderilla de salchicha que tiene queso por el medio y ya te voy a enseñar cómo se ve acá amigos están los resultados finales de los que son miren acá totalmente delicioso miren el queso como se derrite se extiende y aquí amigos una receta fácil y sencilla estas banderillas de salchicha quedaron totalmente increíbles